Hoy en Tacones TV con Carol Fiol Pérez, desde de morir carnes al carbón de leña, el placer de una buena carne. Vamos con la preparación de unas fajitas de res. Muy sencillo, un lomito de res. Muy importante que a estas fajitas, la membrana que trae el lomo, no quitársela. La dejamos con qué fin de sabor, de darle sabor a este platillo. Aquí estamos aprendiendo a cortar carne, la primera vez que lo vamos a hacer. Para mí es uno de los platos más ricos que yo puedo preparar con más gusto, con más cariño, me lo disfruto, me lo gozo, me encanta y lo que más me encanta es lo rápido que está. Pues tenemos previamente, probamos un sartén caliente, caldero caliente. Muy importante y siempre les digo, les cuento y les enseño la temperatura en nuestros calderos, sartenes, planchas, en todo lo que vamos a cocinar. Es muy importante tener buena temperatura. Ahí es donde está el secreto, la técnica de una buena cocción. ¿Por qué? Los sabores no se me desaparecen, los sabores se concentran, que es lo más importante. Siempre buscar que el juego sea parejo. Miren qué belleza. Aquí estamos haciendo unas tocinetas sofritas. Están muy rápido, ya estuvieron. Entonces ahora sí, sobre esto vamos a adicionar la carne. Y sobre esa carne vamos a poner sal, buena sal, ajo. Este platillo es espectacular. Cuando ustedes lo estén preparando en casa, se van a dar cuenta de lo que les estoy contando. Reparo bien sobre el tiesto, ahora sí le puedo poner un poco de aceite, vino blanco, buena salsa de soya, mezclamos, y mostaza. En este momento de cocción ya vamos acá y vamos a partir las tocinetas que teníamos antes. No me gusta partirlas en un principio, porque se me recogen, se me enroscan y no me gusta para poder presentar el plato. Entonces las parto ya después de que estoy en cocción. Es un plato que se hace muy rápido, una cocción muy rápida. Aquí ya lo que le falta de cocción es muy poquito. Adicionamos los champiñones, muy importantes. Champiñones. Mezclamos. Que nos coja bien el sabor. Y ya vamos al gusto, a probar. Un poquito más de soya. Y vino. Está espectacular. Aquí le voy a poner un poco de condimento mediterráneo, que es la pimienta. Muy importante en casi todas las preparaciones. Un poco de pimienta. Ahora voy a buscar suavidad. En este momento, prácticamente, el plato ya va a estar. Bajo fuego. Bajo fuego. Esa pimienta me dio un gusto. Y siempre que yo hago las adiciones de los condimentos especiales, los hago al final, con el fin de que no se me deteriore. Bajo fuego. Apago. Adiciono suavidad sobre la carne. Con un poco de crema de leche. Incorporo. Y nuestro platillo está listo. Vamos a preparar nuestras tortillas. Esa es la base principal para nuestras tortillas. Tenemos tortillas. Normalmente yo cojo la tortilla y le unto un toquecito de mantequilla para darle suavidad para el momento en que la tenga que envolver. Y voy con mi relleno. Espectacular. Vamos. Vamos. Música 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 Gracias por ver el video. Al final la decoro con un poco de salsa BBQ, las lágrimas de BBQ, tenemos nuestras fajitas de res con tocino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!